Noticia un hombre escapó después de 15 años de prisión. Entra en una casa para robar dinero, pero encuentra a una joven pareja en la cama. El fugitivo le ordena al hombre que salga de la cama y lo ata a una silla. Luego ata a la mujer a la cama, se pone encima y la besa en el cuello. Luego el fugitivo se levanta y va al baño, el marido, completamente angustiado, aprovecha para susurrar a su esposa, escucha, cariño, es un fugitivo de la prisión, mira su ropa. Debe haber pasado mucho tiempo desde que vio una mujer. Vi como te besó en el cuello. Si quieres sexo, no te resistas, haz lo que te dice. Dale satisfacción incluso si te disgusta, porque si se enoja, puede matarnos. Sé fuerte, cariño. Te amo. Su esposa dice, no me besó en el cuello, me dijo al oído que era gay. Y dice que le gusta si quería saber si teníamos vaselina, le dije que hay en el baño, sé fuerte cariño.